La historia de esta casa Mi suegro nos dejó aquí esta finca Para que viviera con mis hijos Porque yo sufría mucho con mis hijos En una parte y en otra con ellos La casita la hizo mi marido Está ahora aprendiendo Porque él hizo allá abajo esa casita Bueno y esa casa también se cayó Y hizo esta casa pero la hizo así Con chambas de piedra Y se está abriendo la casa Ni sabe qué Porque como no tiene chambas Ni tiene vigas de amarre Y él como no sabía eso Pues yo vivo aquí con dos hijos nomás Vivimos los tres Porque mis hijas viven en Bogotá Los hijos siembran ahí Los cultivos hay con otros óseos Pero hay veces nos va bien Y hay veces se pierde la plata De parte de la Fundación María Luisa Y de la Doctora María Luisa Queremos contarles que Pues vamos a hacer algunas mejoras Algunos arreglos a su vivienda Queremos que ustedes vivan En un lugar muy especial Felicitaciones Porque sabemos que ustedes Se han esforzado Y ustedes se merecen Pues esa ayuda Que viene de parte de la Fundación Y de la Doctora María Luisa Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que gracias Y un saludo a la Doctora María Luisa Con esa oficina Con esa oficina Y un saludo a la Doctora María Luisa Muy contento por esa bendición Que nos dio la Doctora María Luisa Piraquivo Uy, yo sentí una alegría Mejor dicho que yo no sabía Qué hablar No sabía qué hablar De alegría De esa emoción Que tuve En mi corazón Yo ver Paseando y entrar Y lo más fue que yo entré Y me dijeron Siga Y los veo La Fundación Y ella Y todos tres parados Y no Entonces ella me dijo La Fundación No Que no lloré Porque me tocó Hacerme la muerte De no llorar Me empezaron a pasear Venga, mira aquí Me mostró primero La cocina El comedor Y allá la pieza Y allá la otra pieza Y allá la otra No, eso fue una alegría Para mí Yo mejor dicho Yo sentí que me Subí arriba Y bajaba Y nosotros Es un granito de arena Y realmente Sorprendido Y este es el Lo lindo que Alguien done Y si realmente Los recursos son Bien manejados Bien entregados La nevera también Eso me dio una alegría Yo ni sabía Ponte era Ponte se abría De la emoción Yo dije No, ponte se abro Esta nevera En mi hogar Nunca Jamás yo ver La nevera Llena de mercado Como verla hoy De todo De todo Gracias Señor Le doy muchas gracias Al Señor Y a ese corazón tierno De la doctora María Luisa Tan divina Tan buena Que es ella De la doctora María Luisa Gracias por ver el video